Bueno, lo decíamos, lo estábamos diciendo hoy hace un ratito, ¿cómo sentimos desde los que llegaron? Desde los que se van ya no hablamos más porque se van, listo, ya está. Lo que hicieron les valió la derrota, ¿no es cierto? Como lo hicieron les valió la derrota. Pero los que llegan no generan esperanza, generan inseguridad e incertidumbre, miedo. Lo que tenemos al nuevo gobierno, a mí me tengo una sensación de miedo. ¿Para dónde van? ¿Saben para dónde van? No pueden armar gabinete, no pueden lograr acuerdos parlamentarios. ¿Saben a dónde van? Me generan miedo, muchachos. Vamos a hablar de este miedo de fin de año, este miedo de cambio de gobierno, con Ricardo Antonowicz, que es psicólogo. Ricardo, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Néstor. Un gusto, bueno, participar de estas reflexiones, ¿no? Tan importantes en este momento. No sé, Ricardo, si usted con sus pacientes, si lo habla, con sus amigos, bueno, el psicólogo a veces está todo el tiempo psicologiando. Habla con quien hable, lo van a... ¿No lo ve cuando habla con un psicólogo? En la mirada del psicólogo ve, este me está analizando. Ya no, ya no, ya no, ya no. Es como un vicio de la profesión. ¿Qué ve usted en la mirada de la gente? ¿Ve miedo, ve incertidumbre? Yo no veo esperanza, este es el problema. Más o menos coincido en ese sentido porque, bueno, la crisis económica, la inflación, el estancamiento de los sueldos, ¿no? El temor al desempleo. Hay temores de afrontar gastos básicos en este momento, ¿no? Como en la vivienda, la comida, la educación. Bueno, todo esto genera un estado de inquietud y de sensibilidad, ¿no? Hay un clima emocional que nos rodea, que, bueno, está muy relacionado con el desamparo, la desesperación. Son síntomas, bueno, que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y sobre todo y fundamentalmente esa palabra, este, incertidumbre, creo que es la que corresponde, bueno, para que podamos pensar en qué vamos a buscar para salir de esta situación, ¿no? Claro, yo decía que viendo desde los que están asumiendo este mensaje de búsquense otro trabajo, comprense un grupo electrógeno, ahora van a ver, se van a quedar sin trabajo, todos los empleados públicos, este, como que no importa, ¿no? Digamos, este, que llegaron como, no sé, si para vengarse o para disfrutar, o, digamos, hay un mensaje, yo no quiero, no sé, me niego a usar la palabra perverso, pero hay como un disfrute de anunciar un ajuste, digamos, yo estaría, yo lo anunciaría llorando el ajuste, digamos. Sí, bueno, esa palabra... Y ahí lo diría, no hay otra, muchachos, hay que hacer el ajuste, les pido perdón, qué sé yo. Esa palabra, este, impacta mucho, y no queda claro, ¿no? Que es la palabra recesión, ¿no? Va a haber una recesión terrible, bueno, no queda claro qué, si no va a faltar alimento, vestimenta, si vamos a poder continuar con nuestra vida comúnmente, si vamos a poder comer, ¿no? Esa palabra, bueno, también no es aclarada por ahora. La gente de la política, la gente de la política no se va nunca, siempre pierde una elección, pero siempre se queda, ¿no? Siempre está ahí con la oportunidad de renovar. Bueno, el que se postula ahí, en algún momento, a lo mejor tengamos la suerte de que, bueno, lo haga ubicarse ahí para realmente sentir que la necesidad que puede ayudar al pueblo, ¿no? Y fundamentalmente redistribuir las riquezas, que eso es lo cual está la política, ¿no? Ahora, pero ¿qué le diría usted a la gente que está viviendo esto con angustia, con poca esperanza, y en algún caso, si ve que la cosa viene contra él, con miedo? ¿Qué le diría? ¿Cómo plantarse ante este fin de año? Generalmente las fiestas a veces son divertidas, pero a veces son melancólicas, hay ausentes, hay gente que estaba el año pasado y no está, digo, qué sé yo, generan cierta melancolía, si eso se suma a una incertidumbre del futuro, digamos, ¿cómo le diría usted que enfrente este tiempo a la gente, este tiempo de transición que desde el poder lo pintan como tan dificultoso? También, toda la gente no es igual, en principio debemos aclarar eso, toda la gente no es igual, hay diferentes personas, hay gente que tiene, bueno, que esto lo ayuda, que tiene coraje, vamos a decir, ¿no?, para contrarrestar este peligro, esto hace renacer la fe, fundamentalmente yo diría que implementen en la medida que puedan salir de esta escena, que salgan de esta escena tan horrorosa como nos pintan, y que cada uno empiece a formar su propia escena, ¿no? Tiene que haber un sentimiento de cambio, que justamente este sentimiento de cambio es el sentimiento democrático, la gente fue a votar para justamente que haya un cambio, ¿no? Y le diría a la gente que empiece a pensar que debe recomenzar, así como tenemos la idea de que se acaba el año, que no se acaba nada, es todo lo mismo, pero bueno, hay un clima de celebración, vamos a decir, en donde también se genera a veces malestar, estas fiestas, todas estas celebraciones, ¿no?, porque en la familia tampoco reina la felicidad, a veces es difícil coincidir con un lugar para pasar las fiestas, coincidir lo que vamos a comer, la gente, como bien dicen, la gente que no está, la gente que por ahí no nos gusta que esté en esa fiesta y concurre, bueno, genera también eso, un malestar, ¿no?, aunque a veces pequeño, pero bueno, estas fiestas también tienen ese condimento, ¿no? Bueno, buscar, obtener la idea de recomenzar, ¿no? Claro, pero digo, lo voy a discutir, esa idea de recomenzar tiene que estar alimentada por alguna esperanza, y esto es lo que no parece encontrar la gente, una esperanza, porque sabe que está parada frente a dificultades, para algunos más, para algunos menos, como dice usted, no todos somos iguales, pero está parada frente a un panorama complejo, complicado, sabe que la va a pasar mal, y cuando uno sabe que la va a pasar mal, es como estar esperando que lo vengan a buscar para ir al quirófano, digamos, sabe que está en problemas. Está bien, pero debemos pensar cuál será nuestro destino también, ¿no?, cómo será nuestro destino, no nos adelantemos a pensar, por supuesto que lo que vemos es la realidad, es más o menos tan muy relacionada con eso, con la desesperanza, ¿no? Pero, bueno, tenemos que empezar a pensar, ¿no?, que nuestra realidad y que nuestro destino puede cambiar, puede ser mejor, tenemos que buscar hechos o situaciones donde nos hagan salir de ese estado. Bien, pensemos que en Europa hubo guerras mundiales, y posguerras mundiales la gente sobrevivió, ¿no?, y debemos pensar también que en este país somos hijos también de inmigrantes que vinieron después de esa guerra, y bueno, tuvimos educación, pudimos estudiar en una universidad, nuestros padres o nuestros abuelos se forjaron sus casas con trabajo, entonces tenemos que tener este tipo de esperanza también. Hubo situaciones que el ser humano pasa por momentos extremos. Nosotros no creo que lleguemos a esos momentos, porque en principio no hay una guerra, y en segundo, bueno, este país es un país rico, no olvidemos eso, nosotros no somos un país pobre, somos un país de los más ricos quizá del mundo, y sin embargo vivimos como pobres, nos hacen vivir como pobres, y bueno, eso es lo que realmente debemos empezar a pensar para recomenzar. Hay un montón de posibilidades y oportunidades, no nos quedemos tampoco en lo que el otro me va a dar o no me va a dar. Bueno, busquemos todas las posibilidades para generar nuestro bienestar, ¿no? No esperemos de la gente que nos conduce que, bueno, venga corriendo a solucionar nuestro problema, de ninguna manera. Está muy bien. Bueno, ahí estamos entonces. Yo decía que los que están son circunstanciales, ¿no es cierto?, aunque la gente va a estar siempre, aunque usted me decía que están siempre ahí esperando la vuelta, bueno, sí, pero van y vienen, digamos, y en algún momento se vuelven circunstanciales, en cambio la gente está siempre, ¿no es cierto?, y los gobiernos son circunstanciales. La asumen ahora y tienen cuatro años, y después, si está todo bien se quedarán, si está todo mal se irán, con lo cual son circunstanciales. Bueno, me suma lo que dice usted, ¿no? Pensemos más allá de ellos que son circunstanciales. Pensemos en nosotros, más allá de los gobiernos de turno, que en definitiva son una circunstancia, ¿no es cierto? Exactamente, porque si no, no nos vamos a mover de ese lugar, bueno, esto va a generar cada día más bronca en nosotros, y eso sin ninguna duda paraliza, ¿no? Sí, sí, no lleva a ningún lado. Sí, sí, no lleva a ningún lado. Tratemos de no paralizarlos. Sí, perdón. Y además le decía que esta fue una elección la que dejamos atrás, votamos como seis veces, no me acuerdo cuánto, también habría que significar un poquito eso. Muy cargada de odio, ¿no? Absolutamente cargada de odio. La elección, la campaña, los enfrentamientos políticos, digamos, con una carga de odio que, bueno, que llega también a la gente, ¿no? Y la atraviesa. Sí, es bronca, más que odio, ¿no? Bueno, va a haber alguna diferencia, ¿no? De que el odio es al ser, ¿no? Odio, el odio es más profundo, como odio a toda la gente de color, odio a los inmigrantes, para no poner nombres específicos, ¿no? El odio va más, odio a todos los animales, odio a todas las ratas, odio más, no importa si es Juan, Pedro, el odio va al género, ¿no? Pero, bueno, la bronca, lo que se expresa es bronca, ¿no? Eso que tenemos es bronca, bronca de que cada uno la saca de la manera que pueda, con violencia, con peleas en la calle, bronca por la inseguridad. Uno sale y tiene, si es católico, tiene que arrestar, bueno, si es de otra, para que no lo roben, para que no lo maten. Entonces, de esa manera, bueno, es complicado, ¿no? Una situación bastante complicada vivir. Pero, bueno, tengamos la esperanza esa de que en algún momento nosotros podemos cambiarnos, fundamentalmente nosotros. Y después, bueno, si recibimos la ayuda de la gente que conduce, mejor. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Ricardo Antonowicz, psicólogo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Buenos días, un gusto y que tengan un excelente día. Exactamente, igual, igual, igual. Buen fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.